Siempre yo sentí que en algún lugar una nueva tierra está aspettándome sé que triunfaré y me aclamará me saluterá diciendo que esta es tu casa sé que llegaré ese es mi destino es portándome yo te la faro y en el obstáculo que superaré al lugar de donde soy y a mi lugar le voy y ahora toca a me se la tengo solo un paso doy y más cerca estoy me escopiró la mía veridad al lugar de donde soy y a mi lugar me voy y a mi lugar